¿A que no sabe dónde estoy? ¿Eh? ¿A que no tiene ni pa' joder de idea? Si es que no, los colgados de la red no... Porque estáis colgados, que sois unos colgados. Esas sí que están colgadas. ¿Estamos en Cuenca? ¡En Cuenca estamos! ¡Viva Cuenca! Mira qué bonito es. ¡Viva Cuenca! ¡Viva! A ver, la ciudad de Cuenca es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Bueno, no hay más que verlo. Es que es asombroso y hay que tener mucho respect con ella. Respect significa respeto. Ya lo sabéis. Las casas colgadas son del siglo XV. ¿Se acuerdan de la canción del dúo dinámico? 15 años. ¿Y qué más quería decir? Ah, bueno, sí. Que tiene un museo de arte abstracto que no flipas. Museo Colección de Arte Abstracto Española. Bueno, pues yo ante un cuadro como este me quito el sombrero. Literalmente nada más. Es un cuadro de Antonio Saura. De Ibarro. Sí, de Ibarro. Y a mi esto... a mi esto me acepta. Bueno, y Cuenca tiene también una plaza mayor maravillosa con la primera catedral gótica de Castilla. Cuidado. Puente sobre el río Guay. No, sobre el río Hueca. Hueca, no Guay. Hueca, eh. Porque en Cuenca tenemos encantos pa' aburrir. O dormir. Bueno, y si os gusta la ciudad, cuando veáis el resto de la provincia, vais a flipar. Un pequeño adelanto. Qué, os gusta la escalada, eh, chavales. Pues a escalar todos la vía cerrata de Priego y a disfrutar de los deportes de multiaventura y la naturaleza. Bueno, y ahora para reponer masa muscular, que nos falta un poquito, vamos a probar los famosos torrenos de Tarancón, que son mucho mejores que las barritas energéticas. Son impresionantes. Muchas gracias. Qué detalle. Vamos. Vamos. A ver. Está rico. Bueno, estamos en San Clemente. ¿Por qué estamos en San Clemente? Bueno, esto de aquí atrás es el antiguo ayuntamiento. Porque a San Clemente la llamaron la pequeña corte manchega, por la cantidad de familias y dalgas que vivían aquí. O sea, que ahora sería como el Beverly Hills de la Mancha. ¿Sabéis lo que Beverly Hills? Es un barrio muy famoso de Los Ángeles, que había gente, personalidades y todo eso. ¿Qué os parece, San Clemente? Yo voy a contar una cosa. En Villar del Humo tenía un problema con los viejos grafiteros. Y una panda de vándalos, pero esta gente. Mirad lo que dibujaban en la piedra 7.500 años aproximadamente antes de Cristo. Y esto es asombroso porque es la primera representación de una doma de caballos. Esto puede tener menos años que lo que decían, entonces los 4.500, más o menos. ¿Os gusta ver bichos sueltos? Pues en cuenca os vais a poner las vueltas. Fíjate lo que te digo. Como las lagunas de manja vacas, que es una joya ecológica que uno a la migración de aves de Europa y África. En el parque natural de Los Guillo puedes ver ciervos, lobos y hasta osos. Osos, de verdad. Y después de ver a todas estas bestias vais a ver cómo comemos bestias pardas como Josete y como yo. Vamos a pedir. Primer plato. Primer plato. Magnífico. Segundo plato. Uy, qué rico. Josete se lo va a comer todo. Y postre. Vamos a por el postre. Muy bueno. Bueno, y para acabar, el Resolí, el famoso licor de Cuenca. ¡Hala! ¡Alegría! Bueno, salud, Josete. Chin, chin. Chin, chin. Huele como... ¡Ay! Un pantalón. Efectivamente. Es impresionante este tío. Que huele un poquito a pacharán. Os quería contar que es que Cuenca tiene de todo. Hasta mar tiene. O sea, esto... A ver. O sea, que esto no es el mar. Esto era el fondo del mar hace 90 millones de años. Sí. Durante el Cretácico, que es una de las tres partes de la era mesozoica. Vamos, cuando había dinosaurios en tu barrio, para que lo entiendas. Pero gracias a esto, tenemos la ciudad encantada. ¿Eh? ¿Qué parece? Esto no se caerá, ¿no? Si es que Cuenca, es mucha Cuenca. O sea, que te gusta la historia y la cultura. Toma yacimiento arqueológico de Segóbriga, una ciudad romana de tiempos del emperador Augusto. Toma monasterio de Uclés, una maravilla de la Orden de Santiago. ¿Que te gusta la naturaleza espectacular? Toma Nacimiento Río Cuervo, toma Serranía, toma Estrecho de Priego, toma, toma, toma Cuenca. Así que, así que chavalotes, ya sabéis, hacedme caso, hacedme caso, por favor. Que no os perdáis Cuenca, porque si Antonio va, por algo será. Que no os perdáis Cuenca. Gracias por ver el video